Mi solemne, del honorable Cabildo del Ayuntamiento de Zacapa, acudo a presentar mi tercer informe de gobierno e informar a los ciudadanos los trabajos que he venido realizando en el transcurso de este año, tal y como la marca, el artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. Reconozco y agradezco al Cabildo la sensibilidad que ha tenido de aprobar de manera responsable cada uno de nuestros puntos en beneficio de nuestro municipio. Muchas gracias a todos mis amigos y amigas que se encuentran el día de hoy aquí apoyándome una vez más. Gracias por su respaldo y muestra de cariño. Agradezco a mi gran equipo de trabajo que me ha acompañado para cumplir con estos compromisos y de servir al municipio. Muchas gracias compañeros, directores, coordinadores, todos los empleados del honorable Ayuntamiento. Gracias por acompañarnos y estar hoy hasta el último día trabajando y elaborando como debe de ser por ese compromiso que tenemos con la ciudadanía. me siento muy halagado por permitir compartir con ustedes este momento, representando al municipio ya casi seis años. Muchas gracias por todo. Que aseguro estoy, que aseguro estoy, se quedará guardado en mi memoria como una de las dos de las dos más importantes en mi vida. No niego que ha sido la responsabilidad más grande que he sentido. Sin embargo, estoy tranquilo porque mi gente son personas de trabajo, de buen corazón, que me apoyan y me respaldan. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cuando nosotros entramos, en el dos mil dieciocho, recibimos una deuda de cincuenta y dos millones de pesos en laudos, cincuenta y dos millones de pesos. Hoy en día, tenemos una deuda de ocho millones de pesos en laudos. Se tuvo que restringir muchas cosas, salarios y todo, para poder llegar a esas metas. Al igual que recibimos una deuda también de quince millones en lo que era fondo general y gastos ahí, y al día de hoy andamos en una deuda sobre cinco millones de pesos, cuatro millones de pesos. Ya les dije a los de medios y a todos que me busquen las fotos de cómo lo recibí. Simplemente el Palacio Municipal. Porque no lo voy a entregar vacío ni nada, digo, lo voy a entregar con carencias como las que tiene y hemos pedido. Es de vehículos y todo. Todos los muebles que están ahí, la gran mayoría, los compramos con el salario de los empleados. Todos los directores, todos dimos nuestros primeros salarios. Un mes dimos. Si no más me equivoco, se compran y se metieron en inventario. Ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. O sea, cuando yo entré ni siquiera había mesa de cabildo, me acuerdo. Como, y sí, y hay muchas cosas. Y como eso, considero yo que lo pequeño, porque eso es pequeño, hay grandes acciones y grandes cosas que hemos hecho. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste. Pero siempre buscamos la manera de hacer lo mejor posible en apoyo a nuestra gente. Respetando y buscando hacerlo con valores y principios que nos llevan. Me despido con un pequeño mensaje ya, nada más para terminar. Yo sé que ahora descansé. Ya veo que se cambian de punky. Pero voy a terminar con algo muy sencillo, muy claro. En primer lugar, agradecerle una vez más a todos ustedes. Gracias. Es mi último discurso de esta temporada. Lo aclaro. Pero, lo digo con mucho sentimiento. Con mucho cariño y amor. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Gracias. Gracias. Y no lo digo como orgullo personal. Pero fui, soy, el primer presidente que repite la historia. Soy, y seguramente seré el primer presidente y único presidente de esa capa que se reelegió, porque ya no va a haber elección. Bendito sea Dios. Ya no va a haber elección. A lo que he escuchado a nuestra presidenta electa, Claudia. No, Claudia, mi esposa. Es directora electa de nuestro país. Ya no habrá reelección y eso seguramente ayudará. Habrá quien, pensamos, es bueno, es bueno y malo. Bueno porque hay una continuidad de trabajo. Malo porque luego la gente también se cansa. Y los funcionarios también nos cansamos. Están nos cansando. No creen que es sencillo. Vean mi foto de inicio. Yo ayer me dieron una galatina. No, ayer me dieron una galatina. ¿No acuerdan? Ya no me reconocí en la foto. No, la verdad. Bueno, pero bueno, gracias a todos los que hacen posible esto. Y esto cansa también un poquito, desgasta. Y me voy diciendo un presidente que estuvo las 24 horas al servicio. Los 365 días del año. Nunca, nunca en la vida de quién contestar mi teléfono. Y como dijo Vicente Fernández, dijo, a veces con el alma destrozada, porque también uno tiene problemas y tiene sentimientos y dificultades. Y siempre, siempre buscando dar una buena cara. Siempre, buscando dar atención y solución. Un día, mi papá enfermo, tendido en un hospital y yo ahí, y dando atención. Un día yo operado, y a los dos días ya en la oficina. Otra vez que me operaron, a los dos días en la oficina, atendiendo. A la gente eso no le importa. La gente quiere atención. La gente quiere que se le escuche. La gente quiere que se le sirva. Y lo hago con mucho amor. No es reclamo, eh. Al contrario, me siento orgulloso. De que en esos momentos difíciles para mí. Ahí estuvieron. Porque... Me decía mi esposa. ¿Cómo le haces? A veces, como matrimonios discutimos. Y te sales de allá, vas con otra cara, Luis Felipe, riéndote como si nada pasara. Así es esta, esta cosa. Así es la función pública. Y tienes que ocultar a veces sentimientos y muchas cosas. Y hay gente que no agradece y que le puedes ayudar 10 veces. Si la onceava vez no le ayudas y eres lo peor del mundo. Y hay gente que no entiende. Que no le puedes ayudar a veces. Que aunque quisieras, no lo puedes hacer. Oiga, saque mi hijo. No lo metan a la cárcel. Señoras, hijos, están vendiendo droga afuera de la escuela. Usted también tiene hijos. Pues sí, mi hijo, va a la escuela. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? Y como es... Infinidad de situaciones. De verdad que yo reconozco el valor que tienen hoy aquí los sentados. En querer ser funcionarios. Y luego volver a querer ser... Como yo. Que ahí seguimos al pie del cañón. Así somos. Y a veces, quien más critica y quien más juzga. Es el que tenemos adentro en la casa. Tristemente así es. Esa es la función pública. Aguantarse las verdes. Las maduras. Siempre buscar atender y dar solución. A nadie me la he escondido y a nadie me la voy a esconder. Y nunca lo voy a hacer. La vida así es. Está llena de acuerdos. Gracias. 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 Gracias.